Y yo lo que tú esperabas, tú sabes cómo esto es Parabas Music, John Ranks No como este personal, no te dejaste llevar Todos los que me paran más Y te dañaron la cabeza Por si vas que no me interesan Y si te dañaron la cabeza Después no digas yo, no soy quien piensa Y entonces tú me pareces que promesas Muy personal Pero de nosotros no era normal Había confianza en la que me había Más que estemos, hicimos la inseguridad Nos amábamos y tú me conocías Y te dañaron la cabeza Por si vas que no me interesan Y si te dañaron la cabeza Después no digas que no es el que empieza Yo estuve para hacer tu promesa Tu traía Muy personal No me da, igual si tú piensas que yo soy hermano Será que nunca debiste espaldar el pasado Siempre fui claro No me preguntes si no contesto No sabes de veces no sorprende esto Quiero que veas, aprendes y sientas Si no de nosotros no es mal y así no verá Que te vaya a ver Aunque no sea orgullo, pero esta vez Dale, me da el tiempo que vas a perder No te molestes así como otra vez Ya lo sabes Lo de nosotros no es normal Esto nunca debió pasar No somos de persona Si te dejas de llevar No es tu mensaje, no te vas Y te dañaron la cabeza Porche, busque no me piensas Si te dejas de llevar Si te dejas de llevar Después no digas que no es el que empieza Lo que estuve para hacer tu promesa Muy personal Buenas gotitas Pac buildings подход P Philosos Drago RUB 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 LUB RUB 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 Gracias.